Aéjalo Trata de simular el cimiento de una amiga No con este amante y de esas rodigas Trata de simular el cimiento de previa Y de esas rodas, con doğzas atrevisas y semir haciaimi Achamos lo que sentir? poner tu orgullo a wire Y ahora nos hablo contigo mas en la quema Y cierra los ojos y se agarra las caras Y se llena por el sol, y estamos en la cama Hay... El trozo de amor Descidam En tu tiempo ¡Caros! Le se jodan El cielo no le hay El cielo no le hay, gordo No voy a dejar a cuenta con el aire Que no me hay un lugar, gordo Vamos, vamos, vamos Vamos Cajo el rudo O sea que chiste No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No!